Ansofati, Pedri, Gabi, hay un patrón, hay un patrón bastante preocupante para el Barça. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues un vídeo un poco diferente, pero creo que nos va a servir para analizar un fenómeno que se ha producido en el Barcelona, pero que estamos todos los clubes, el Madrid también, en peligro de que se pueda replicar algo parecido, insisto, en otros clubes. Y es para mí el fenómeno que ha ocurrido con Ansofati, Pedri y Gabi, dejando claro que, por supuesto, hay un componente de mala suerte en toda esta historia, de aleatoriedad, aleatoriedad, pero también hay cierto patrón común o ciertas prácticas comunes que yo creo que no favorecen, no favorecen que, bueno, pues que estas circunstancias se pudiesen haber impedido. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a tres jugadores que explotaron muy pronto con el Barcelona, muy jóvenes, con 18, con 17, con 19, ¿no? Con edades desde luego anteriores a los 20 años, que adquirieron una gran responsabilidad desde el inicio, fruto de su talento, pero también de las necesidades del Barcelona, de un equipo que no podía acudir al mercado para fichar a jugadores más hechos, por un equipo que necesitaba un relato, ¿no? Un relato, bueno, pues que ilusionase a su gente, que impresionase al mundo de alguna forma y, bueno, y jugadores que se han lesionado, se han lesionado de gravedad en sus carreras antes de llegar a los 20 años y que, bueno, pues ya veremos cómo influye esto en sus carreras, ¿no? Ya estamos teniendo, en el caso de Ansu Fati, pues algún ejemplo de que, bueno, de que la cosa no ha ido especialmente bien. Insisto, hay circunstancias diferentes, hay mala suerte, por supuesto, ¿no? Hay aleatoriedad, pero yo me voy a fijar sobre todo en los patrones comunes, ¿no? Ansu Fati, que fue el primero de estos jugadores en explotar, pues tuvo una lesión de menisco, ¿no? Bastante grave, hubo dudas sobre si tenía que operar o no, se cuenta que después, no sé si el jugador, ¿no? O el club, ¿no? Motivado también por su necesidad, pues trataron de acelerar ciertos plazos, ¿no? De que se pudiese incorporar enseguida. Se le dio el dorsal número 10 cuando todavía no se sabía cómo iba a volver al fútbol a Ansu Fati, con la presión que eso genera en el Barcelona. Y hoy en día Ansu Fati es un jugador que está, bueno, cedido en el Brighton, que no es titular, por lo menos todavía, en el Brighton, que ese jugador increíble, porque a mí me parecía increíble que despuntó en los primeros meses en el Barcelona y en la selección española, ha quedado ahora mismo muy atrás, oye, ojalá que pueda volver, ¿no? A ese rendimiento, pero la verdad es que es complicado en estos momentos imaginarlo, porque parece haber perdido esa chispa, esa frescura, ¿no? Ese atrevimiento. Un jugador que tenía una facilidad enorme para el gol y que hoy, ahora mismo, bueno, pues está bastante lejos de ese nivel, ¿no? Aquí no hubo una gran, digamos, un gran volumen de partidos, seguramente. No acumuló varias temporadas jugándolo todo, como en los otros dos casos, pero sí que hubo mucha presión, yo creo que desde el inicio, muchas esperanzas depositadas en un chaval que no había cumplido la mayoría de edad, y bueno, esa lesión, insisto, de menisco, pues seguro que fue fruto de la mala suerte, pero a lo mejor la recuperación, que no fue satisfactoria, bueno, pues también hubo un elemento ahí de cierta presión para el chaval, ¿no? Después el caso de Pedri, el caso de Pedri es paradigmático, ¿no? Es un jugador que viene de Las Palmas, no es canter a Barça, lógicamente, pero bueno, llega muy joven, parecía que quizás podía incluso jugar con el filial ese año, pero no, se hace titular indiscutible, empieza a jugarlo absolutamente todo, todo, se empieza a hablar de él ya como, bueno, pues como un jugador de los mejores jugadores del mundo, en mi opinión, demasiado pronto, el jugador es verdad que da el nivel, ¿no? Que responde a la exigencia en una temporada muy complicada para el Barcelona, porque un Barcelona que estuvo durante meses fuera de la Champions, ¿no? Fuera de los puestos de Champions, y acumula demasiados partidos con España, con los Juegos Olímpicos aún encima, y cae lesionado, ¿no? Cae lesionado, una lesión muscular, creo que del bíceps femoral, la misma en ese sentido que Vinicius, pero ha ido acumulando lesión tras lesión, y hay que decir, pues que desde, que en los últimos meses, desde febrero, yo creo que ha acumulado cinco o seis partidos oficiales solo, Pedri, ¿no? Muy poco, ¿no? Es un jugador que apenas ha jugado en las últimas dos temporadas, ¿no? O lo ha hecho de forma esporádica, pero ha vuelto a recaer de diferentes lesiones, y ahora mismo, pues es dudoso, ¿no? Es dudoso cómo va a seguir su carrera, ¿no? Es verdad que es muy joven, que, hombre, lo normal es ir arreglando este tipo de problemas, pero también, también creo que recayó demasiada responsabilidad sobre sus piernas, ¿no? Se habla de lo mal que lo hizo España llevándole la Eurocopa y después a los Juegos Olímpicos, y estoy de acuerdo, pero también el Barcelona le dio 60 partidos, a lo mejor durante la temporada, o 50, y prácticamente no perdonó ni un minuto, Pedri, ¿no? Creo que ahí se pudo quemar al jugador, y de nuevo esa exigencia que tenía el Barcelona, esa necesidad, pudo jugar en contra, ¿no? Gabi, Gabi es un caso de momento que era diferente al resto, ¿no? Jugaba muchos minutos, no parecía acusarlo, dos temporadas con mucha presión también, solo hay que recordar que debuta, creo que contra el Bayern de Múnich, mientras el Bayern está goleando al Barcelona en el Camp Nou, y bueno, ese era en ese momento, ¿no? El estado de necesidad, era un equipo, pues que no tenía, que no tenía a jugadores de mucho nivel, y que tenía que tirar de la cantera, y bastante bien le fue, ¿no? Tirando de la cantera. El caso es que aquí lo mismo, ¿no? Aquí empezó a acumular muchísimos minutos, España, no sé si ha jugado 27 partidos seguidos con España, es una, está, bueno, que demuestran, pues que es un jugador que físicamente es muy poderoso, pero lesión, lesión en la rodilla, lesión muy grave, ligamentos, menisco externo, y nueve, diez meses seguramente de baja, ¿no? Y aquí, casi me adelanto, ¿no? No sé si ha tenido mucho que ver la acumulación de minutos en esta lesión, no sé si España, yo creo que España no debió ponerle, por lo menos en el segundo partido, hay ahí, yo creo que un abuso, ¿no? De los minutos de Gabi, que venía muy cargado de minutos, pero sobre todo será muy importante que haya cero presión en su recuperación por parte del Barcelona, porque, porque de nuevo, si nos encontramos con la circunstancia de que el Barcelona va necesitado de Gabi, me lo invento, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, y se trata de hacerle algún plazo, puede ir en contra del nivel del jugador a futuro, ¿no? Y, y bueno, comenta a veces Marcos López, ¿no? En el canal, la presión que se está ejerciendo desde Barcelona con Yamin Lamal, que es un jugador jovencísimo, 17 años recién cumplidos, y al que ya se le han dado unos galones, que seguramente en estos momentos, ¿no? No, no, no le toca, no le toca cargar con esos galones, y, y vemos que en el Barcelona es un fenómeno que se repite habitualmente, ¿no? El de depositar mucha confianza y quizás demasiada responsabilidad en, en jóvenes que a lo mejor no están ni físicamente preparados, ni psicológicamente todavía hechos a esa exigencia, ¿no? Y esto es extrapolable, o es un peligro extrapolable, digamos, a otros clubes, ¿no? Vemos como en el Madrid, Vinicius tuvo que soportar con 18 años una barbaridad de presión, también por, por parte de la prensa, ¿no? Esos memes, ¿no? Esas burlas que había tan ridículas, como Rodrigo lo ha llevado un poquito más en segundo plano, ¿no? Ya está un poco más protegido seguramente por las circunstancias, pero que, pero ahora lo estamos viendo con Arda Guller también, ¿no? Como el Madrid quiere ir muy despacio con Arda Guller, quiere que no haya ningún tipo de presión ni foco sobre él y que de alguna forma, pues sea, el jugador se vaya cociendo a fuego lento, ¿no? Poco a poco para evitar ese tipo de, bueno, pues, de circunstancias negativas que se pueden dar. Lo mismo creo que veremos con Hendrik, ¿no? Aunque el hype será difícil de, de suavizar, porque evidentemente hay muchísima ilusión en este jugador, pero creo que es muy importante manejar esos tiempos, ¿no? Y que hay veces que, hay veces que yo mismo me equivoco, ¿no? Al exigir, ¿no? O al pedir más minutos para los jugadores jóvenes a querer adelantar pasos y a lo mejor es mejor para ellos ir un poco más suave, ¿no? Es verdad que tampoco se puede llegar al extremo de que ningún jugador del Castilla tenga minutos o que se vaya tan sumamente lento con ellos, pero cuando ves estos ejemplos, ¿no? De Pedri, de Gabi, de Ansufati, como a lo mejor han empezado, han explotado demasiado pronto, ¿no? Y eso, paradójicamente, puede acortar algo sus carreras, ¿no? O las expectativas de su carrera, pues, te das cuenta que a lo mejor yo estoy en el otro extremo, ¿no? Cuando pido minutos para los jóvenes sin pensar a veces en las posibles consecuencias que puede tener eso. Así que, bueno, como siempre, esto no es matemático, no es 2 más 2, 4, pero me parecía un tema interesante, ¿no? Para analizar. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.